y qué tal amigos cómo estáis bienvenidos a mi canal de youtube soy javier arniz hablemos directamente de superviviente 2020 que dio mucho juego en la última gala y sobre todo el vídeo de hoy los protagonistas son hugo sierra ivana icardi y ese embarazo o supuesto embarazo que finalmente se desmintió a través de un test y fue un dantesco espectáculo televisivo y es que en supervivientes 2020 ya tienen su prueba de embarazo en vivo y en directo lamentable situación no saben cómo llamar la atención de la audiencia me pinchan y no sangro pues imagínate si llegan a pinchar la pasada gala a hugo sierra cuando ivana icardi le comunica que está agobiada porque desde hace un mes no le viene la regla y que tiene sospecha de que pueda estar embarazada soy una niñata y no estoy preparada para ser madre solo quiero hacerme la prueba para quedarme tranquila dijo ivana más agobiada que el capitán garfio cuando le pica el culo si lo digo porque ya sabéis no tiene mano era un chiste venga olvídenlo bueno la cara que se le puso a hugo sierra al escucharlo era todo un poema le faltó agarrarse del collar del micrófono de ese cordón blanco para ahogarse el mismo en directo porque si algo tuvo la gala de superviviente de la pasada noche es que a hugo sierra ya se le ha caído la careta del todo tela con el muchacho resulta que después de la prueba de recompensa del domingo en la que ivana se hizo con la victoria y con el famoso bocata con ese pepito delicioso que ella escogió y que ha traído muchísima cola después hugo estaba tan enfadado y tan herido en su orgullo de macho machorro que decidió que lo mejor era romper con ivana según él porque había visto gestos y actitudes muy egoístas de ivana que le recordaban a su relación con nadara y que tenía claro que no quería repetir de verdad esto es alucinante que lo diga de otra concursante pero que lo diga de ivana egoísta ivana seguimos desarrollando la noticia pues si hubo quería leche en la pasada gala tuvo dos tazas y no solo el domingo ivana icardi le ganó la prueba de recompensa sino que además en la última gala le ganó la de liderato como cambian las tornas amigos y amigas y en el fondo estábamos todos deseando que ocurriera esto fue la gala perfecta la gala salió redonda ya que ivana no estaba embarazada le volvió a ganar a hugo en una prueba y además expulsaron al señor avilés toma ya qué pedazo de gala hacía semanas que yo no veía una gala tan interesante hace unas semanas atrás hugo sierra era el favorito para ganar superviviente 2020 y hoy por hoy y según toda la audiencia que se manifiesta a través de las redes sociales mientras que están viendo en directo la gala tienen como favorita ivana icardi y más que merecido se lo tiene la tía así que el lobo herido de hugo rompió con una ivana que no entendía absolutamente nada y que como única explicación recibió un no me han gustado ciertos gestos con lo bien que se ha aportado ivana icardi en todo momento con hugo o hugo sierra se piensa que somos tontos o directamente el tonto es él por pensar que nos la podía colar después de la charla con susto incluido que la organización permitió que tuvieran antes del encuentro en la palapa de todos los concursantes si hay algo que me queda claro es que hugo sierra ha jugado con ivana y yo no lo digo de ahora lo estoy diciendo casi desde el principio de esta edición hasta que ha visto que a superviviente 2020 le quedan dos telediarios e ivana ya no es necesario para satisfacer sus menesteres vamos que si alguien ha utilizado a alguien ha sido hugo a ivana y cuando hablo de satisfacer sus menesteres no hablo de intimar entre ellos no tranquilidad amigos hablo de que a hugo sierra le vino fenomenal iniciar una relación con ivana icardi por muchas razones según la teoría de josé antonio avilés que tampoco es que sea la más acertada hugo sierra llegó a supervivientes con una puerta abierta a una posible reconciliación con adara molinero al parecer todo se vería cuando acabara el reality así que según el colaborador de viva la vida josé antonio avilés hugo inició su relación con ivana para darle celos a adara puede ser aunque mi teoría es más bien que hugo sierra necesitaba a ivana para vender un carpetazo que le asegurara los contenidos suficientes para mantenerse en superviviente 2020 todo el tiempo posible que conste que esta es mi teoría y no es la primera vez que la comparto con vosotros cuando hugo sierra ha visto que todo esto ya se acababa y que si no lo corta ya se ve en españa como una relación que no tiene ninguna ganas de mantener el tío ha decidido cerrar la puerta con candado y echar la llave al mar culebrón de los que le gusta hasta más no poder a tele 5 bueno y a nosotros también claro oye y no hay nada de malo en romper con alguien si crees que el amor la atracción o los intereses se han acabado el problema es cuando rompes mal o lo haces peor y encima te encuentras con que la que ya es tu ex puede haberse quedado embarazada el caso es que hugo sierra llevaba semanas inaguantable y eso lo hemos visto todos por no aguantarse no se aguantaba ni él mismo que ya es decir el recuerdo de su hijo el peso del reality más duro de la televisión el cansancio y el hartazo han venido al que al inicio de superviviente era uno de los favoritos del público su cabeza y la debilidad física que tiene han podido con él y él tampoco es que haya hecho mucho por remediarlo decidió separarse de la convivencia ir a su rollo participar en lo justo y dejar que los días pasasen sin que la película fuera con él y retomando el supuesto embarazo de ivana tengo que decir porque no me puedo morder la lengua ya lo sabéis sabiendo hace días que la organización que ivana tenía esa duda y que estaba preocupada perfectamente podía haberse hecho el test de embarazo en la intimidad y si querían después informar a sus compañeros o contarlo a la audiencia pues adelante pero no de esa manera por mucho juego que se quiera dar y por mucha necesidad de tramas que se tengan de verdad que me parece estupendo que se cuente todo lo que pasa en la isla que para eso esto es un reality show pero hay maneras y maneras y la de la pasada gala fue jugar con algo tan íntimo tan personal tan privado que no hacía falta hacerlo de esa manera y con todo el mundo opinando y con hubo reventado que no le venía la regla y que podía estar embarazada sólo había que ver la cara de jorge el guardia civil cuando estaba sucediendo todo esto en riguroso directo jorge es la representación del común de los mortales y su cara era de madre mía madre mía como diciendo pero que es todo esto donde me he metido pues eso mismo pienso yo pero que es esto indignante programa e indignante situación sobre el embarazo divana y cardi pero claro entonces esto no sería supervivientes ni esto sería tele 5 en fin deseando estoy de leer vuestros comentarios debajo del vídeo porque sé que este tema trae tela marinera y ahora venga darle un like que no cuesta nada el pulgar hacia arriba suscríbete y darle a la campanita que es súper importante para que te llegue el aviso cuando suba un nuevo vídeo a mi canal de youtube y ahora sí ciudadanos del mundo que seáis tremendamente felices y recuerden que por el bien de todos yo me quedo en casa ah 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 ah